Gracias, amigos, por estar en compañía de Canal 42 y de este espacio, a lo Arturo TV, todos los martes a las dos de la tarde, recuerden. En nuestro set tenemos el día de hoy a Anita Mejía Suazo y más a la derecha, a la izquierda en su pantalla, a Fernando Calderón Oriamuno. Ahora sí lo dije, bien, ¿verdad? Ellos son parte de una alianza que se está haciendo, Anita por parte de Cadena y Fernando por parte de un gimnasio que está en Escazú propiamente, ¿se llama el gimnasio? Goldmine. Que lo tiene acá en la camiseta, ahí le vamos a pedir a los compañeros que le enfoquen bien la camiseta al Fernando para que logren ver lo que dice su camiseta, Goldmine, que vamos mente, sería la traducción. Yo no soy bueno para el inglés, me confieso, pero con la ayuda tuya nos defendemos. No, yo tampoco. Y, bueno, ahí está, mental y física y físico y psicológicamente trabajando, ¿o? ¿Cómo, cómo es? Físico-mental. Perfecto. Hoy vamos a hablar de esto y cómo lo vamos a unir con la organización que representa Anita el día de hoy que se llama Cadena. Gracias por sacar el tiempo de venir a a nuestro canal. Al contrario, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué es Cadena? Cadena es una ONG que se dedica a la atención de emergencias, desastres causados por origen de origen natural y crisis humanitaria. Entonces, acá en Costa Rica iniciamos actividades cuando fue el huracán Oto, después seguimos trabajando con EIT, ya tenemos nuestra oficina formal aquí y hemos seguido, por ejemplo, en el incendio de Pochote, en el incendio de Guararí, las emergencias grandes, nos hemos hecho presentes y ahora con este tema de la emergencia, de la pandemia, llevamos los seis meses trabajando arduamente para ayudar a las familias. ¿Ustedes vienen con una experiencia ya recorrida? Sí, la organización tiene 15 años de experiencia, nació en México, iniciamos como rescatistas, entonces nosotros empezamos a atender emergencias a nivel nacional, después a nivel internacional y nos hemos ampliado para atender el tema de la educación y la prevención, porque lo que veíamos es que si nosotros queríamos ser rescatistas, por ejemplo, que si hay un sismo y querer llegar a rescatar a la gente entre los escombros, era demasiado tarde, entonces optamos por ahora darle la mayor cantidad de herramientas a las personas para que ellos puedan gestionar su propia vida y autosalvarse. Perfecto, o sea, prevenir. Prevenir, educar y prevenir y difundir a lo máximo para que podamos ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, hablar de una cuestión que podría sonar dramático, el rescate de una persona o prevenir que una persona esté en un incidente de estos debajo, de escombros o algo por el estilo. Sin embargo, sin embargo, me parece que además de eso, atender oportunamente, puntualmente, qué comunidad es la que necesita esta ayuda, no es solamente una labor que puedan ustedes realizar, requieren el apoyo de otras entidades. Sí, nosotros trabajamos siempre de la mano con las instituciones, con las empresas, con organización civil, de hecho, con algunas otras organizaciones, porque nosotros, así como lo dice Cadena, creemos que cada eslabón es muy importante en la sociedad. Entonces, somos, trabajamos mucho en Alianza. Como por ejemplo, en el país, ¿con qué organizaciones han trabajado o están trabajando? Pues hemos colaborado con el CNE, con varias municipalidades, con los comités de emergencia, hemos apoyado también, por ejemplo, a HPS Baña, Fundación Lloverá, Hora del Espíritu Santo, Ejército de Salvación. Ah, Hora del Espíritu Santo también. Pusemos, por ejemplo, con el Padre Sergio coincidimos en la atención de la emergencia de Pochote. Entonces, pues a esto nos dedicamos y colaboramos entre todos, porque, por ejemplo, si uno lleva comida, entonces el otro lleva kit de higiene o nosotros estuvimos llevando las máquinas de agua. Entonces, también es muy importante estar organizados para que no lleguemos todos con lo mismo, porque si no hay muchas cosas que quedan fuera. Aunque es un tema distinto totalmente a lo que vos nos estás contando, Anita, que yo quisiera hacer la relación. Hoy hablaba con un compañero que estudió criminología y él decía, y a nosotros nos enseñaron siempre, que es mejor prevenir el fenómeno de la delincuencia o de la criminalidad que tratar al delincuente directamente. Muchísimo mejor. Me parece que va muy de la mano con lo que vos nos estás contando. Va a veces hasta un 7 a 1. Por ejemplo, cada dólar que tú inviertes en prevención, te ahorras 7 dólares en la atención de la emergencia. Entonces, ahora que hay tantos temas que nos afectan a todos, pues es muy importante transferirle herramientas a las personas para que les evitemos caer en la emergencia. Y algo bien importante es la resiliencia, porque mucho hablamos como del antes y el durante. Pero todas las personas que hemos sido impactados por una situación, tenemos que ser resilientes. Y esto es tu capacidad para adaptarte de la mejor manera a una adversidad. Entonces, por ejemplo, ahora con la pandemia, que nos cambió la vida a todos, es muy importante que todos tengamos herramientas para podernos adaptar a esta nueva realidad. Porque solamente nos dicen la nueva realidad, pero hay que gestionar todo ese impacto que causó a nuestras vidas. Claro, y aquí me pongo a... Vamos a ver, me adelanto a la pregunta que podrían lanzar los mismos televidentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cómo lo hacemos? Porque nos hablan de un cambio, de una nueva realidad, pero... ¿Y cómo lo enfrentamos? ¿Cómo tenemos que asumir que me estoy estresando o que al perder mi trabajo, cómo me voy a reinventar? O que mis hijos están en la casa sin poder salir, sin poder tener una actividad física y tal vez están acostumbrados a practicarle. Exactamente. Entonces, pues mira, muy importante porque precisamente englobando todos estos temas, es que nosotros vimos la necesidad muy importante de generar algo que ayudara a todos. Porque hay muchas iniciativas, pero que están ayudando a pequeños sectores de la población y queremos hacer algo masivo que nos ayude a todos porque la pandemia nos afectó a todos. Entonces, este tema de quédate en casa, si bien es súper positivo porque hay que guardar la salud, nos está provocando temas de sedentarismo. Entonces, nos ha alterado el sueño, también nos cambió los hábitos alimenticios, cambió el tema de la convivencia porque de un momento a otro nuestra casa se convirtió en escuela y en oficina y entonces estamos todos conviviendo a lo mejor en la misma mesa. Hay tres chiquitos haciendo los temas de la escuela y el papá tiene que estar estudiando y a lo mejor la mamá está cocinando y entonces se genera temas de encierro, de distanciamiento social, de una convivencia a la que no estábamos acostumbrados, a lo mejor podemos estar distraídos o comiendo de más o muy estresados y tenemos que tener herramientas para poder canalizar todas estas cosas para que esto no tenga un impacto negativo en nuestra salud porque a lo mejor no tenemos coronavirus pero podemos desarrollar muchos otros síntomas que también es importante atenderlos. Y ahí es donde entra el juego, Go Min. ¿Lo dije bien? Vamos bien, vamos bien. Me vas corrigiendo en el camino. Explícanos, ¿cuál es el concepto de gimnasio que tienen ustedes en San Rafael de Escazú? Go Min. es un centro de entrenamiento físico-mental. Nosotros nos especializamos en todo lo que es la parte mental, trabajos cognitivos, trabajos para la atención, flexibilidad mental, reacción simple y compleja y con eso darle un estilo de vida a las personas más saludable y además abarcar todo lo que es la parte funcional y la parte física en lo que es el tema del ejercicio. Entonces combinamos todo lo que son los ejercicios rutinarios, por así decirlos, con una parte mental y ponemos al cliente también a competir consigo mismo y ver qué tenemos que mejorar para llegar a ser una mejor persona tanto en la parte de salud como en la parte profesional también, que es conforme a las actividades que realizamos y mejoramos toda la parte cognitivo. Vos sos profesional en educación, en preparación física. Educación física. Educación física. Correcto. De la Huaca nos decías. Correcto. Entonces hay una labor en el gimnasio Go Min multidisciplinario. Sí, correcto. Además de mi persona tenemos un grupo de compañeros especializados dentro del campo también de la salud y del deporte que lo que hacemos siempre es tratar de ir innovando este sistema metodológico que tenemos para abarcar todo el tema mental y crear el ambiente y el entrenamiento de la mejor forma posible. Claro. Hace poco estábamos en la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer y conversábamos con una gerontóloga de que la alimentación es importante para prevenir hasta cierto punto enfermedades como esta que acabo de mencionar, el Alzheimer. Me parece que en el campo de ustedes también entra el juego la nutrición. Por supuesto, por supuesto. Es uno de los complementos esenciales para que el resultado sea aún mejor y más rápido. Además de que todos los hábitos que nos da la nutrición también para la parte de salud es la mejor forma de llevar ese mejor estilo de vida que estamos buscando de alguna forma más macro. Perfecto. Y ahora se funden ustedes, se unen en esta actividad que nos estabas dejando ahí como el abrebocas para contarles a nuestra audiencia e invitarlos de paso. Claro que sí. Pues miren, nosotros manejamos programas con las empresas, le llamamos empresas de eslabón, en la que nosotros les ayudamos a darle proyección a sus programas de responsabilidad social. Entonces tuvimos la oportunidad de que el gimnasio se acercara con nosotros y pues queremos potenciar toda la experiencia que tienen ellos porque la verdad es que es una necesidad que tiene toda la población, entonces creamos el proyecto que es un reto de 21 días que se llama Actívate y Ayuda. Y este reto tiene dos objetivos. El primero es ayudar a todas las personas con el tema de la salud integral que les vamos a poner durante 21 días. Ahí la tenemos la imagen. Actividades que se van a transmitir a nuestras redes sociales en Facebook de Cadena Costa Rica y del gimnasio GoMind. A las seis de la tarde vamos a tener los entrenamientos de los especialistas para que usted pueda hacer los ejercicios en casa. Esto está diseñado para toda la familia. El reto es completamente gratuito. Lo pueden hacer desde los niños más pequeños hasta el abuelito. Entonces es para que usted rete y que invite a todos sus amigos, a los compañeros del trabajo, a toda la familia. Esto es durante 21 días podemos lograr cambiar hábitos. Entonces lo que queremos es hacer que la gente se active, que se dé ese pequeño espacio, 20 minutitos solamente, para que puedan tener todos los beneficios. Aparte de mejorar su condición física, les va a ayudar con el tema de manejo de estrés, de la concentración. A los chicos les ayuda con el tema del aprendizaje. A la población de adultos mayores les ayuda también con temas de concentración y de memoria, de destreza. Entonces la verdad es que es algo que estamos haciendo para toda la población. Están todos cordialmente invitados y el reto es gratuito. Y la parte, la segunda parte que es el ayuda, es que queremos promover la solidaridad. La verdad es que al principio de la pandemia pues todo mundo estaba muy solidario, todas las personas colaboraban mucho, ayudaban. Nosotros en nuestra organización hemos tenido la oportunidad de apoyar a 25 mil personas ya con diferentes insumos, con diarios, con kits de higiene, con algunas mascarillas, caretas acrílicas. Pero ahora la emergencia sigue y hay muchas familias que necesitan la ayuda. Entonces queremos invitar a la población a que si quieren hacer un donativo voluntario a nuestras cuentas, pues es muy bienvenido y lo que queremos es seguir apoyando a estas familias que necesitan la ayuda. Por ejemplo, hemos apoyado mucho al sector cultura, a los artistas, bailarines, escenógrafos, ingenieros de audio, maquillistas, que de un momento a otro se quedaron sin empleo. Entonces, por ejemplo, en su momento apoyamos a los taxistas del aeropuerto, hemos ido mucho con el sector turismo, por ejemplo, hace unos días estuvimos en Draque, que veían la nota, ellos nos decían que a pesar de la reactivación del turismo, hasta ya la mayoría del turismo nacional no llega. Entonces, que ellos han estado en promedio en cierpe a un 5% de su capacidad y en Draque, el día que nosotros fuimos, sea la primera excursión que salía. Entonces, es verdad que ellos están con todos los protocolos, están súper preparados, pero todavía hay sectores de la población que siguen muy afectados y que queremos llegar y ayudarles. Entonces, por eso es que los invitamos, queremos abarcar estos dos objetivos. El primero, mejorarle a que ayude con su salud integral, eso es completamente gratis, y si usted tiene posibilidades de hacernos un donativo, también es súper bien recibido para que podamos seguir ayudando. También si quieren ser voluntarios también, son bienvenidos, porque la verdad es que ayudar, yo creo que es como un ingrediente de la felicidad. Es algo que nos complementa mucho como personas y pueden acompañarnos también. Esa parte, el voluntariado, no quiero dejarlo pasar así nomás, Anita, porque es un elemento importante en todo el accionar que ustedes logran. Por ejemplo, Fernando, me imagino que está haciendo esto de una manera voluntaria también, y es parte de ese engranaje que permite potenciar todos los esfuerzos que ustedes están coordinando. Sí, y hay muchas formas de ayudar. Por ejemplo, te voy a contar una experiencia. Cuando nosotros tuvimos la iniciativa de apoyar a los taxistas del agropuerto, cuando aún no abrían los vuelos, que estaban pasando un momento difícil, les entregamos algunos diarios y después ellos nos dijeron, cuando ustedes necesiten, cuenten con nuestras unidades para poderlos apoyar en la distribución de las ayudas. Entonces, gracias a este tipo de alianzas, es que hemos podido llegar a estos lugares porque, pues, generalmente todo causa costos. Entonces, nosotros tratamos de optimizar los recursos para tratar de ayudar a las personas. Entonces, cuando la gente coopera con nosotros, es de vital importancia. Gracias a ellos pudimos llegar a una zona indígena que era súper lejos. Entonces, por ejemplo, ahí el transporte, nos apoyaron los taxistas del aeropuerto. Después llegamos a la municipalidad y fuimos a un lugar que estaba lejos, lejos, y nos dijeron, en ese vehículo no llegan, les vamos a poner las camionetas. Municipalidad. La municipalidad de Buenos Aires. Entonces, ellos nos hicieron favor de coordinarnos los vehículos con los choferes, cuatro por cuatro, para meternos bien adentro, en una zona de terracería de indígenas, que es de difícil acceso. Entonces, ellos nos apoyaron, la coordinación de las personas locales. En Draque también nos apoyaron con las lanchas. Por ejemplo, en esta excursión que te digo que era la primera que llevaban, ellos le dieron raya a los diarios. Entonces, por los canales, en una lanchita se fueron los diarios y después en otra lanchita nos fuimos nosotros. Y es muy bonito porque así vamos coordinando con las organizaciones de desarrollo, con los líderes comunales, y toda la gente va aportando su granito de arena. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, yo te pongo el transporte, yo te pongo la comida, yo te pongo, por ejemplo, los espacios de difusión, la edición de los videos, todas estas acciones que se necesitan para hacer las cosas. Entonces, toda la gente que le guste hacer cosas de voluntariado, es súper bien recibido. Por ejemplo, ahora con el gimnasio tenemos la bendición de que vamos a tener instructores de primer nivel, que es gente súper capacitada. Tenemos psicólogos deportivos y tenemos entrenadores de alto rendimiento y de muy buen nivel que están diseñando todas las actividades para poder hacer estas dinámicas para el beneficio de la población y es su manera de ayudar, que ellos están haciendo su aporte de manera gratuita y ellos dijeron, bueno, queremos hacer este proyecto. Anita, y cómo, yo te estoy tratando con el diminutivo, la confianza que me despertaste, así que de antemano disculpas por ese abuso de confianza, pero yo quisiera también que me lo explicara usted a nuestra televidencia, cómo se definen estos lugares, esas comunidades a las cuales ustedes están apoyando. No es que ustedes dicen, vamos a ir a ver quién ocupa ayuda, ya ustedes tienen gente o una institución que les permite afinar la punta del lápiz. Sí, trabajamos de manera muy coordinada con, por ejemplo, con los gobiernos y también con las asociaciones de desarrollo e incluso hay algunas veces que nos han solicitado la ayuda por redes sociales. Entonces, por ejemplo, algo bien importante es que nosotros no entregamos ayuda de uno a uno, entregamos ayudas por sectores que tengan una afectación a población, lo hacemos de una forma más masiva. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado con cámaras de turismo, con líderes indígenas, con líderes comunitarios, con las municipalidades. Entonces, ellos nos buscan, nos indican cuál es la necesidad. Entonces, nosotros evaluamos, por ejemplo, en las zonas indígenas, estuvimos repartiendo filtros de agua porque ellos, el agua tienen acceso del río, la entuban y así la consumen. Entonces, les llevamos unos filtros bacteriológicos en los que llega la IA a desarrollar los proyectos porque hay muchas cosas que las están atendiendo pero están en trámite. Entonces, a lo mejor si pasa uno o dos años en lo que les van a hacer los proyectos, si nosotros podemos dar una solución, con mucho gusto estamos para servirles y nos pueden contactar por redes sociales para que las personas, digamos, nosotros trabajamos en alianza, cada día tratamos de ir creciendo esas alianzas y si hay una necesidad, un sector específico de una población que necesite nuestra ayuda, con muchísimo gusto nos pueden contactar y siempre lo hacemos de manera organizada porque ellos son nuestros ojos en la calle. Entonces, son las personas que nos, los líderes son los que nos pueden garantizar quiénes son las personas que más necesitan la ayuda, que sea verídico, conseguir el lugar, hacer las entregas con todos los protocolos. Toda la logística. Y también les damos charlas para que no sea solamente una entrega, si nosotros le damos ese valor agregado para hacer un plus. O sea, por ejemplo, en Draque ellos tenían cero casos de coronavirus. Entonces, les decimos, ok, está muy bien que venga el turismo, pero ustedes no tienen hábitos de el equipo de protección, porque como allá están muy tranquilos, entonces, aunque tienen todos los protocolos, les dijimos, tengan especial cuidado, les dijimos, el uso de las mascarillas, el desecho, este, todo eso, para hacer la concientización. Entonces, siempre es como agregar esa, la ayuda, más la charla. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa con los auspiciadores del programa. Estamos conversando con Anita, ¿ya se me fue el apellido? Suazo. 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 Y con Fernando Calderón. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de los siguientes mensajes con la parte final de Aló, Aló, Arturo. ¡Gracias! 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 Regresamos, amigos, estamos ya en la parte final de Aló, Arturo TV, acá en Canal 42. Nos acompañan Anita Mejía Suazo, que ella se come algunos apellidos y nombres ahí, pero de eso lo vamos a hablar después. Y Fernando Calderón, que es también de los colaboradores en esta alianza que han logrado junto con Cadena. Yo quisiera, tal vez, Fernando, que nos ayudes a entender exactamente cómo va a ser esa dinámica en la que está incluidos todos. Podemos desde el más pequeño, los que estamos un poquito más maduritos, echando ya a madurones y los adultos mayores. Ok, no, muy bien. Nosotros vamos a traerle a todas las personas que participen del reto una metodología apta para cualquier tipo de edad. ¿Por qué? Porque vamos a brindarles diferentes variantes. Por ejemplo, para las personas que vienen iniciando a hacer ejercicios, van a tener su propio ejemplo y las personas que ya estén un poco más avanzadas van a tener una variante de este ejercicio que vamos a estar realizando para que esto sea apto para todas las personas. Igualmente, vamos a estar incorporando lo que son esas actividades mentales que te estás conversando, que es para abrirle un espacio a todas las personas que nos acompañan, sean familia, sean pareja, sea un niño, sea una persona adulta mayor, empezar a trabajar y a crear ese hábito de mejorar la mente por medio de trabajos cognitivos y trabajos divertidos. Esa es más que toda la metodología que vamos a estar utilizando para estar trabajando día con día. ¿Y esa salud mental cómo la vamos a fomentar? Bien, la idea es crear hábitos en donde podamos mejorar poco a poco. Por ejemplo, nosotros durante la rutina de ejercicios le hacemos, no sé, variantes en el que le ponemos una suma a la persona y si el resultado nos da par, pues tenemos un ejercicio específico para los números par y para los números impares hay otro ejercicio en específico. Entonces, le creamos situaciones diferentes al cliente o a la persona que realiza el ejercicio para que tenga que tener esa flexibilidad, esas rapidez y decir, me tocó par, tengo que hacer sentadilla, me tocó impar, tengo que hacer jumping jacks. Entonces, a partir de ese hábito de estar entrenándolo día con día, vamos a ir mejorando esa salud mental que estamos hablando. Y cada día va a ser diferente. Cada día podemos trabajar un método diferente, un ejercicio diferente y tenemos mucha desagradibilidad por el hecho que día con día podemos aprender algo más, una variante más, algo más diferente, algo que nos rete aún más. Queremos mejorar un resultado del que tuvimos previo al ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, por ahí es donde podemos ir viendo un trabajo progresivo para poder ver el avance que tiene la persona. Por lo que es importante comenzar desde el inicio, valga la redundancia, la caroformina que puede estar cayendo, para que vaya viendo el progreso. Correcto. Los que íbamos a el Palacio de los Deportes a aprender nuevamente a nadar, que ahí nos enseñaron que no sabíamos nadar, entrábamos en esa cuenta, comenzamos con unos metros, después ya alcanzamos los mil, la meta era los mil quinientos y la ambición era poder superarse con el mismo límite que se ha impuesto. Y eso mismo se nos va a presentar en este reto, que va a haber gente que va a participar del reto y tiene un avance más en lo que es el entrenamiento y queremos darle a las personas la posibilidad de poder realizar el reto, no importa que tan experimentado o no, estemos con el tema del ejercicio, porque le vamos a brindar las facilidades para que pueda realizar el ejercicio con una u otra variante, dependiendo de la dificultad que quiera la persona. Fernando, cuando uno realiza una actividad física, libera, entiendo yo que es una hormona, ¿no?, que le da satisfacción. Correcto. Tal vez le explicamos ese proceso. Ok, bien, a la hora que nosotros liberamos las hormonas, lo que vamos a hacer es crear una liberación de estrés, creamos una liberación de ansiedad, entramos en un momento que es lo que nosotros normalmente buscamos siempre que un cliente llega a Goldman, es crear un ambiente para poder trabajar libre, sin ningún estrés y que sea un espacio recreativo, de ocio y saludable para la persona, para ir liberando todo el estrés que tenemos acumulado ya con día, liberar el estrés del trabajo o también cuando las personas vienen previo a ir al trabajo, crearle ese ambiente próspero para ir al trabajo, que la persona tenga la energía suficiente para ir y tener su día laboral también. Perfecto. ¿En qué horario vamos a tener el... Perdón, Anita, iba a decir algo. ¿En qué horario vamos a tener? Lo vamos a tener del lunes a viernes probablemente a las seis de la tarde y los fines de semana lo vamos a tener nueve o diez de la mañana. Excelente porque entonces podemos llegar de trabajo, hacemos ese ejercicio, una duchita y a dormir tranquilos. Así es, exactamente. Bueno, esto va a ser a partir del... Primero de octubre. Primero de octubre. O sea, ya estamos a poco día de iniciar. ¿Tenemos que inscribirnos? No. Únicamente tienen que seguirnos en redes sociales, en las redes del gimnasio, que es GoMind, y las redes de Cadena Costa Rica. Vamos a estar transmitiendo en vivo y si usted no puede hacerlo en ese momento, se van a quedar todos los episodios. Entonces, si transmitimos a las seis y usted quiere hacer la actividad a las ocho, solamente nos busca en Facebook y ahí van a estar los episodios todos los días. Y algo bien importante que yo quiero invitarlos es, es un momento en el que podemos reinventarnos y en el que para salir adelante tenemos que renovarnos y ser constantes. Entonces, nosotros queremos darles herramientas para ayudarles a cumplir sus sueños para esta nueva realidad y dos ingredientes bien importantes son la constancia y la disciplina. Entonces, es por eso que estamos lanzando un reto porque si usted logra conectarse durante los 21 días, siempre tenemos esa iniciativa y uno dice, quiero hacer ejercicio y a lo mejor lo haces el primer día o tres y después te desmotivas y ya no regresas. Entonces, esto es algo que les estamos ofreciendo con mucho corazón, con mucho cariño. En verdad, tenemos las ganas de que podamos ayudar a la mayor cantidad de gente y que usted lo vea como que es algo que va a hacer por sí mismo y que diga, me voy a retar a mí mismo, voy a ser constante y disciplinado en estas actividades, voy a aprender todos estos ejercicios y después le van a ayudar a usted porque cuando esté enojado va a saber cómo hacer para bajarse ese enojo, cómo hacer para no pelearse con el marido, para no gritarle a los hijos, para no pelearse con el jefe, porque muchas veces por no tener una correcta, un correcto manejo de nuestras emociones, podemos cometer muchos errores en nuestra vida. Entonces, es bien importante si vamos a estar en casa, que estemos de la mejor manera, que estemos saludables y sobre todo que podamos estar felices. Entonces, pues es la invitación que nosotros les hacemos. Esa es una de las sensaciones que yo creo que produce el hacer ejercicio, la satisfacción, la felicidad, la tranquilidad. Correcto, correcto. Y esa es la idea que queremos darle, darle a todos los participantes un espacio divertido, un espacio de salud, de entretenimiento, que liberen esa ansiedad, ese estrés que tenemos en estos días y que podamos disfrutar, aprender algo nuevo y que sepan que de parte de Goldman, nosotros vamos a brindarles todas nuestras herramientas para que disfruten de este ratito que vamos a tener día con día y que pues se reten, se reten esos 21 días, que logren completar todo el reto y pues que nos acompañen a una nueva aventura y que lo disfruten bastante. A ver si me machigulo yo con ustedes y a las 6 de la tarde, ¿qué ropa tengo que ponerme? Deportivo, vamos deportivo, vamos deportivo. Un par de tenis. Un par de tenis y nos vamos. Estamos en casa, aprovechar esa facilidad. Si queremos estar en medias, aprovechamos y estamos en medias también, no hay problema. La cuestión es que estemos cómodos y que podamos hacer la rutina que ustedes nos van a... Ahí vamos a estar acompañándolos día con día. Perfecto. Y algo importante es que no necesitan cosas adicionales, por ejemplo, no es que tengan que tener unas barras de pesas o algo así, sino que los ejercicios van a ser funcionales, de cardiovascular y los va a poder hacer cualquier persona que esté en su casa. Entonces, pues eso es muy importante para que no se limiten. Perfecto. Hay algo que yo quiero retomar ya para la parte final, nos van quedando como cinco minutos aproximadamente, Ana. Es... Hablaste de la prevención, hablaste de dar herramientas para que las personas se adapten también a esta nueva realidad. Creo que no es solamente con esta actividad que ustedes están haciendo con GoMind, ¿lo dije? GoMind, bien. Bien. Pronto me graduo en eso. Para enfrentar otras situaciones. Lo que estamos viviendo es en diferentes ámbitos, familiar, empresarial, personal, sentimental, en fin, de tantos aspectos que creo que la gente tiene que entender que esto nos va a servir para muchos, en muchas áreas. Exactamente, sí, porque digamos que la prevención es la mejor manera de evitar que te pase algo malo. Y si tú tienes todas las herramientas, puedes tomar las decisiones correctas en tu vida. Entonces, lo que nosotros queremos es hacer un acompañamiento a las personas. Muchas veces tratamos de ir y querer solucionarle la vida a una persona y eso es un completo error porque eso le... Nadie se ha divino para saber qué es lo que tú necesitas para ser feliz y para salir adelante. Entonces, lo que queremos es darles todas estas herramientas de ejercicios, de temas psicológicos. Hay veces que también compartimos temas, por ejemplo, de cuidado del ambiente, prevención del cambio climático, temas de emprendimiento. Tenemos nutriólogas. Es una parte importante. Tenemos muchos profesionales que constantemente, a veces, organizamos charlas y vamos ejerciendo diferentes temas. Entonces, con todas estas cosas, que las personas puedan ir tomándolo y que puedan ir gestionando su propia vida y pues ayudarles a cumplir sus sueños y ser felices. Realmente, nosotros trabajamos el tema de las emergencias y decimos, ok, por ejemplo, una inundación. Entonces, damos materiales didácticos para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer en temas de inundaciones, que sí, que no, los albergues, las mochilas de emergencia. Porque muchas veces queremos actuar cuando ya es demasiado tarde, cuando ya se te fue la casa, cuando ya tienes una pérdida total. Entonces, pues esto es un poco las iniciativas de ir adquiriendo esos hábitos para que, pues cuando pasen cosas, siempre vamos a estar disponibles para atenderles una mano y darle ayuda inmediata, pero pues ojalá que no nos necesite nunca y que no tengamos que hacer esa ayuda porque pudimos prevenir. ¿Cómo podemos conocer más o repasar lo que nos has contado de Cadena? Nos pueden buscar en redes sociales para que vean todo nuestro trabajo. Tenemos la página en Instagram y en Facebook. Pueden buscarnos como Cadena Costa Rica. También tenemos el sitio web de la organización de manera internacional, que es importante decir que tenemos oficina fija en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Sudáfrica y en Israel. Y hemos ayudado a más de 2 millones 600 mil personas en 23 países diferentes. Entonces, los invito a visitar nuestro sitio web que es www.cadena.ngo para que conozcan más de nosotros y que vean pues también la veracidad de nuestra ONG, de lo que hacemos y que se suman a nuestro equipo. Muchas gracias, Ana. Y, Fernando, nos queda un minuto. Si alguien quisiera más información de lo que GoMind está haciendo, hasta con seguridad. Bien, ya lo dices. Sí, bueno, GoMind lo puedes encontrar igual en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Lo puedes encontrar como GoMind. Lo puedes localizar. Estamos en Escazú. Y, pues, bienvenidos todos los que gusten aprender de nuestra metodología, de nuestras instalaciones. Sepan que tenemos en este caso, bueno, todo lo que es el protocolo, ya que trabajamos mucho con la persona uno a uno. Entonces, pues, ahí estamos con las puertas abiertas cuando gusten visitarnos. Gracias a los dos por habernos acompañado en el programa del día de hoy. A ustedes le agradezco. Creo que nos queda todavía temas para hablar a futuro conforme se vayan desarrollando actividades. Les deseamos éxitos en esto. Comenzamos el 1 de octubre, 6 de la tarde, recuerden, en las redes sociales de Cadena Costa Rica y también de GoMind. Gracias a ustedes por habernos sintonizado. Los esperamos el próximo martes a las 2 de la tarde en este su canal, el Canal del Pueblo, Canal 42. Listo un viejo. Gracias. 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 Gracias.